Hemos convocado a esta conferencia de prensa acompañado por el secretario general de la CTA, el compañero Hugo Yasky para denunciar el intento del gobierno de Mauricio Macri de volver a insistir con instalar el centro cívico en las tierras del hospital José Teborda. Hemos interceptado, o hemos conseguido, para decirlo de alguna manera una nota dirigida a una serie de funcionarios del gobierno de la ciudad del director general administrativo técnico legal del Ministerio de Desarrollo Social el señor Fernando Jorge Codino que dice, con fecha 4 de octubre del 2013 lo siguiente, me dirijo a usted, es decir al conjunto de funcionarios con el objeto de comunicarle que el día martes 22 de octubre del corriente año a partir de las 9 horas está programada iniciar la fase 2 la fase 2, remedición del sitio de la obra, construcción de los nuevos edificios del distrito gubernamental, cito en la intersección de la avenida Amancio del Corte y Pedriel de esta ciudad autónoma. Para ellos esa intersección está fuera del Borda, cuando todos nosotros sabemos que está dentro del Borda, que ese espacio es donde estaba nuestro taller número 19, intrahospitalario, está la canchita de fútbol y está la morgue del Borda. Todo eso ha sido declarado patrimonio histórico y por eso está la cautelar. Es decir, que de avanzar en esta decisión, una vez más el gobierno del ingeniero Macri vuelve a actuar de forma ilegal. Nosotros no nos oponemos al desarrollo del sur de la ciudad, sabemos que hay un montón de predios donde se puede desarrollar ese centro cívico. Lo que no queremos, y así fue manifestado por trabajadores, familiares, pacientes, legisladores, nacionales, la CTA, nuestra organización sindical, etcétera, la comunidad, distintas organizaciones sociales, es que se haga en las tierras del hospital Borda y en ningún hospital porque esos son terrenos que hacen a la salud pública. Resolvimos por asamblea la realización de una actividad el día 20 de diciembre que básicamente va a ser la Navidad por la reconstrucción del taller protegido número 19, intrahospitalario en su lugar histórico, en los fondos del hospital Borda, no al centro cívico, por el salario, por las vacantes, por la defensa de nuestro dispositivo de salud mental, cuyo sujeto principal son los pacientes.